Vamos con un carajo, que nos guía por guía con su fuerza y con su luz, que nos pierda con su voz, cuando partimos en paz, que se ponga en la vista del pan de Dios. En mi cuerpo que voy a unir, en mi sangre que voy a ver, porque soy la vida y soy el amor, oh Señor, no nos enojo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que elige nuestros corazones para que veamos a Dios, que Dios esté con todos ustedes. ¡Ahora sí! Queremos dar la bienvenida a nuestra asamblea jurídica, a nuestros servidores públicos de la publicidad de investigaciones, que celebran un nuevo aniversario. Queremos orar con ustedes y por ustedes, para que podamos siempre madurar el servicio de quienes hacen una entrega especial, por el que está entre nosotros. Jesucristo hoy día nos invita a compartir la mesa de la Palabra de la Eucaristía. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú, el defensor de los pobres. Señor, Señor, ¡ten piedad! Señor, Señor, ¡ten piedad! Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, todo poderoso, rico y misericordia, ten piedad de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Agradecemos al Señor, al Dios sobrevino, por quedarse entre nosotros en cada época de ti. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor. De la mañana siguiente, bien que entró, levantó un altar al que de la montaña y eligió doce tiendas en representación de las doce tribus israelíes. Después, designó un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron el holocausto e inmolaron el ternero del Señor, en sacrificio de la comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso a unos recipientes y le damos la otra mitad sobre el altar. Luego, tomó el encuentro de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó, Estamos resueltos a poner en práctica y voy a hacer todo lo que el Señor ha hecho. Entonces Moisés tomó la sangre y lo solomía el pueblo, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que hoy el Señor hace con ustedes, según lo establecido en este clausco. Al salir a la culpa de la salvación, invocaré el nombre del Señor, Al salir a la culpa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Al salir a la culpa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Al salir a la culpa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. ¿Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos? Yo, Señor, soy tu servidor. Tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Al salir a la culpa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de la alianza, invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo. Al salir a la culpa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como somos sacerdotes de lo que hay en su cruz. Él, a través de una moda más excelente y perfecta que la antigua, no construía por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, en todas y una vez por todas en el santuario. No por la sangre de Dios, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de los chicos y toros y la ceniza de permera, con que rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la redención eterna. Cuanto más la sangre de Cristo, que obra por el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a la moda, para permitirnos tributar culto a Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva realidad entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo un nuevo lugar a la redención de los pecados cometidos, en la primera alianza, los que son llamados, reciben la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Señor subprefecto de la Comisión de Investigación de Chile. Servidores de la Comunidad. La Iglesia siempre está preocupada de enriquecer nuestra vida espiritual, de enriquecer nuestra creación comunitaria, de enriquecer nuestra alabanza. Y por eso nos regala la liturgia, que cada domingo nos permite celebrar nuestra fe mirando algún rasgo especial de Dios, del actual de Dios, de la historia de la salvación. Y la liturgia, entonces, nos invita a estar siempre en una dinámica interior. Y por eso procura que nosotros nunca caigamos en la rutina de rezar siempre lo mismo, de pararnos siempre de la misma forma, de rezar siempre de la misma manera, de escuchar siempre con la misma actitud. No, la liturgia siempre nos va a desafiar a vivir un dinamismo propio de la vida espiritual. Y por eso tenemos que enriquecer nuestra relación con el Señor, nuestro vínculo con el Señor, nuestro diálogo con el Señor. Si ustedes se fijan en las solemnidades, no piden nada. Y a veces nosotros venimos a misa a pedir, somos sumamente peligrosos con Dios. La iglesia nos invita a celebrar la fe con tus problemas, con tus achacos, con tus dificultades, pero lo principal es la celebración de la fe. Y hoy día se nos afirma que Cristo está real, verdaderamente presente en las especies del baño del vino con sacerdotes. Y esa es una verdad distintiva del católico.